¡Suscríbete! ¿De qué tenés ganas? De... Tenés 18 años. Ese hizo. ¿Qué tiene que ver? ¿Ya tenés abstinencia a las personas? No, mi amor. ¿A la semana? Muy bien. Pero es raro. Me cuesta entender cómo es su abstinencia. Nosotras, bueno, porque todo el tiempo que vamos al baño la vemos ahí, lo tocas. ¿Qué tiene que ver? Sí, pero como que se excita. Se tienta algo. También ustedes... Cuando se bañan, se toca nada más. Ni siquiera. Yo nunca me toqué. ¿Ah, no te la lavás? Sí, pero nunca me toco. No me excita lavarme la c***. Bueno, pero a mí tampoco. Pero vos estás diciendo eso, ¿no? Sí. Yo comí esto, comí al lado. ¿Qué? ¿Cómo en cualquier lado? Sí. ¿En cualquier lado dormías o tenías...? Ay, Rodri, no puedes ser tan lento. ¿En serio, Victoria? No, sos una... No, sos cualquiera. Un día estábamos en una estación de servicio peleando adentro del auto. Y pasó. Ah, c*** ahí en la estación de servicio. En el auto creo que era las 7 de la tarde. Sí. ¿Estaba polarizado? No. No, pero no, había gente por ahí. Había y todos quedan mirando. ¿Dónde estás jodiendo...? Pará, pará. ¿Dónde estás jodiendo? ¿No estás polarizado, en serio? No. ¿Y cuánto tiempo duraba? ¿Tres minutos? ¿Cómo tres minutos? Yo estaba con el uniforme y con el... ¿Ah? Ah, es un pervertido. ¿Qué es la torrantita, Victoria? Y yo me leí. ¿Por qué la torrantita? Estuve con uno solo. ¿Y dónde estuviste con uno solo? Mirá mi novio. ¿Y por eso no vas a agarrar en el medio de una plaza porque eres tu novio? No, en una plaza no. Dentro del auto, sí. Sí, sin polarizar. No se vio nada. Pero escuchame, ¿y vos cómo te sentaste arriba de él? ¿Ah? Ay, Rodri, hay poses que se hacen adentro del auto que son cómodas. Yo las voy a dar explicando. Nunca tuve sexo arriba de un auto. La verdad que me parece algo muy cómodo. Ah, encima... Miro acá, que leo. Por...